Ya, bracitos a los lados. Bueno, a continuación vamos a entonar un coro de despedida. Estudiamos con los niños de tercero especialmente, muy especialmente, para sus maestras de cada tercero. El tema se llama Época del Jardín, arreglo musical de su servidor. Todo fue diversión, al correr por el carril, una etapa de Dios, adelante te diré. Adiós, amigo, bien, otra vez más feliz niña. El estudiar el pueblo fue, lo aprendimos a contar, lo aprendimos a creer. Vamos a poder sus maestras, ya forman parte de mi vida. Yo sé que nunca olvidaré, lo que hicieron por ti, lo llevo en mi corazón. Todo fue diversión, al correr por el carril, una etapa de Dios, adelante te diré. Todo fue diversión, al correr por el carril, una etapa de Dios, adelante te diré. La vida es la vida, una etapa de Dios, adelante te diré. El bebé, una etapa de Dios, adelante te diré. En el tiempo, he perdido tu pañón Por su cariño, y por lo que me he enseñado Cuántas cosas, quiero entregar mi amor Un, dos, tres Una pausa fuerte para...